La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una emisión más de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado 18 de julio se llevó a cabo la Santa Misa de Clausura del Ciclo Escolar del Seminario Menor Palafoxiano de Puebla. Fue presidida por el arzobispo Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien invitó a los seminaristas a seguir esmerándose en su camino vocacional. Posteriormente, se realizó la entrega de reconocimientos y becas a los alumnos destacados. Con motivo de la próxima fiesta a San Joaquín y Santa Ana, la parroquia de Santa Anita, ubicada en el barrio del mismo nombre, inició su novenario. Son los padres filipenses que dirigen el rezo del Santo Rosario y llevan a cabo la celebración de misas por diferentes intenciones. Santa Ana fue la mamá de la Virgen María y se le conoce también como la patrona de las mujeres embarazadas y de las mujeres estériles. Si le gustaría pedir la intercesión de la Santa, por un caso en particular, puedes asistir al templo que se ubica en la 30 Poniente y 15 Norte, en el barrio de Santa Anita de esta ciudad. El pasado 17 de julio, en el Centro de Espiritualidad Yermo y Parres, siete hermanas respondiendo al llamado del Señor, se consagraron definitivamente para el servicio de sus predilectos, los pobres. La celebración eucarística, que fue presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, resaltó las vocaciones marianas que se han celebrado en estos días y les recordó que deben vivir en sinodalidad, caminando juntos como iglesia. Desde el pasado mes se inició una jornada del rezo del Rosario para hombres, esto con la finalidad de pedir por la vida, la familia, la paz y la Iglesia Católica. En esta ocasión se llevó a cabo el pasado sábado 16 de julio en el atrio de la Basílica Catedral de Puebla, donde se dieron encuentro decenas de hombres para pedir la intercesión de María Santísima, especialmente en este tiempo que nos encontramos en medio de la jornada de oración por la paz. En el marco de la fiesta de San Charbel y con la finalidad de dar a conocer a este santo maronita, la parroquia de Nuestra Señora de Líbano realizará la tradicional caravana de San Charbel. El punto de partida será en el atrio de la parroquia. Con la finalidad de ayudar al sostenimiento de sus conventos y solventar los gastos que implica tener en ellos a religiosas, ancianitas y enfermas, las religiosas Jerónimas y las monjas dominicas del convento de Santa Rosa de Lima iniciarán con la elaboración y venta de chiles en Nogada. Las religiosas Jerónimas estarán elaborando y vendiéndolos. Puede ser su pedido al número 2221-64-97-84 y las monjas dominicas del 23 al 31 de julio y del 20 al 27 de agosto. Para realizar tu pedido puedes llamar al número 2222-45-94-96. Del 1 al 5 de agosto se llevará a cabo el preseminario 2022 que es dirigido a jóvenes varones de tercer año de secundaria en adelante y que tengan la inquietud de conocer su vocación. El ingreso es el lunes 1 a las 10 de la mañana y la salida es el viernes a las 2 de la tarde en el Seminario Menor Palafoxiano. Para más informes se pueden comunicar al número 2224-09-0106 o escribir al WhatsApp 2215-94-79-60. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.